Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este espacio y el día de hoy les voy a hablar sobre Michelle Tello. Para esto les voy a hablar un poco sobre su vida y luego realizaremos un ejercicio de comprensión lectora y otro de verbos irregulares. Este video está dirigido para estudiantes de básico e intermedio en el español. Michelle Tello nació el 21 de enero de 1981. Sus padres son el señor Aldo Tello y la señora Nina Tello. Actualmente este joven cantante cuenta con 41 años de edad. Con solo 10 años su padre le regala un acordeón. Luego al pasar los años logra formar parte de un grupo llamado Guru para luego retirarse y formar parte de un grupo llamado Tradición, en el cual años después se retira para iniciar su carrera como solista. Su primer álbum se llamó Balada Sartanija, del año 2009. Luego en el año 2012 se originó su canción Aiseu Teutepego, el cual lo impulsó a un éxito musical originando distintas giras en su carrera como músico. En el año 2014, Michelle Tello lanza su nuevo sencillo junto al cantante Carlos Vivi, llamado Como le gusta a tu cuerpo. A pesar de que el artista Michelle Tello ya no se encuentra en los inicios de su carrera, aún canta sus diferentes canciones tales como Bara Bara, Nosa Nosa, Balada Sartaneja, entre otras. Debido que actualmente se encuentra dedicado con mayor entusiasmo a su familia e hijos. Preguntas de comprensión. Selecciona la respuesta de tu preferencia. Número 1. ¿Dónde nació Michelle Tello? A. Perú. B. Argentina. C. Brasil. Número 2. ¿Cuántos años tiene Michelle Tello? A. Cuarenta y uno. B. Cuarenta y uno. C. Cuarenta y uno. C. Cuarenta y una. Número 3. ¿Cómo se llaman los padres de Michelle Tello? A. Adotelo y Nadia Tello. B. Aldotelo y Nina Tello. C. Ninguna de las anteriores. Número 4. ¿Con quién canta la canción Michelle Tello como le gusta a tu cuerpo? A. Su papá. B. Su abuelo. C. Carlos Vives. Número 5. ¿Qué le regaló su padre con diez años? A. Una guitarra. B. Un acordeón. C. Un tambor. Y en esta lámina compara tu respuesta con la opción verdadera. Y en esta lámina podemos observar algunas irregularidades en relación a verbos irregulares en cuanto al presente de indicativo. Donde existen verbos que terminen con A. Se le colocará la terminación I. G. O. en la primera persona del singular. Tal es el caso del verbo traer. Donde la primera persona del singular será yo traigo. Donde G. Luego en las siguientes personas el verbo se va a mantener. Es decir, su raíz. Para luego colocar sus desinencias que plantea el cuadro del presente de indicativo. Además, en esta lámina se puede observar también la irregularidad en relación a verbos con cambio ortográfico. Donde G. Cambia a J. En la primera persona del singular. Tal es el caso del verbo dirigir. Donde la primera persona del singular será yo dirijo. Y luego en las siguientes personas, ya sean del singular y el plural. Su raíz se va a mantener. Luego las desinencias serán colocadas de acuerdo al cuadro del presente del indicativo. Y en esta lámina te pido que practiques con los verbos caer y surgir en relación a las irregularidades mostradas en la lámina anterior. Y si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta y dejar tu comentario.